Estamos aquí en las facilidades de Delirium Motorsport y me encuentro con José Rivera y Boris Rojas. José, cuéntale al público de este gran evento que sucede el 22 de abril en la pista de Lakeland. Bueno Magda, por primera vez la nueva administración de Lakeland Dragstrip. Hemos hecho un evento para todos los corredores, le estamos brindando la oportunidad a varios corredores de llevar su auto camino a las Panamericanas. Así hemos nombrado este evento ya que estaremos haciendo un escogido para llevar varios automóviles a las Panamericanas. Los autos que serán escogidos les estaremos pagando el viaje de aquí a las Panamericanas. Obviamente estaremos llevando el auto en un trailer, la gasolina del auto, la inscripción del auto en las Panamericanas y también el hotel por tres días en Atko, New Jersey para el corredor. Así que es algo especial, algo que nos sentimos bien orgullosos ya que sabemos que ha sido el sueño de tantos llegar hasta ese grandioso evento de las Panamericanas en Atko, New Jersey y Lakeland Dragstrip lo va a ser posible para las personas escogidas. Estaremos haciendo una serie de puntos, como ya tú mencionaste, el domingo 22 de abril será la primera ronda de puntos en Lakeland Dragstrip. Round 1, ¿verdad? Round 1. Buddy, ¿qué tú crees de este gran evento? Que tú abriste los ojos cuando te lo mencionamos. Super innovador. Muy contento con la idea. Exhorto a todos esos corredores que año tras año se pierden el evento por una cosa o por la otra. Yo conozco personalmente a mucha gente que de verdad se le hace muy difícil el sacrificio económico para ir allá arriba. Encomiendo a la gente que salió con la idea y a la administración de la pista porque de verdad va a ser algo muy especial. Es bonito para mí. Algo que ayuda al deporte y cuando yo veo algo así me emociona y me gusta. Fíjate, José, es un evento que son tres, ¿verdad que sí? Se van a estar escogiendo los corredores. Así es que, mis amigos, así es que nos vamos el día 22 de abril, Round 1, Camino a las Panamericanas, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Y recuerda que este equipo elegido que estaremos, o estos automóviles que estaremos escogiendo para Camino a las Panamericanas, no solamente estarán yendo allá, sino estarán representando a Team Lakeland Dragstrip por primera vez en las Panamericanas. Bueno, yo espero que Racing Sin Magazine lo lleves por allí, ¿ok? Bueno, mis amigos, los dejamos por el momento. Así es que nos vemos el 22 de abril en la pista de Lakeland.